Un adelanto a la información, los médicos nuevamente son convocados al diálogo. Cuatro personas aprendidas indicadas de actos de corrupción dentro del servicio de impuestos nacionales. La marcha indígena avanza hacia Santa Cruz. Mañana arranca Expo Cruz 2019, la feria más importante del país. Nos vemos en Noticieros al Día a las 12 con 40 minutos. Noticieros